En estos momentos ustedes observan que no están en la calle, en la que da algo de influencia del Estado. Y le estamos viendo un punto de acuerdo con ellas para que puedan realizar su vida o se me buscaba por un punto de orden. Debo decir que platicamos con ellas que hacemos todo el proceso y que ahorita ya con la misma nos tenemos en un área donde nos dice pues el Poder Judicial le ha manifestado si ya está satisfecho con eso. Pues no me han dicho que están insatisfechos. Voy a interpretar que no se puede.